Con un cigarro en la mano, recorraleo a los amigos Al señor del centenario, de mi copita de lío Rafita como te extraño, te llevo siempre conmigo Voy a enfiestarme tantito, dos o tres días seguiditos Con amigos y mujeres, muchas botellas de vino Con la música de viento, con canciones y corridos En Tejate parrandeando, muy seguido ahí me paseo Dicen que soy un desmadre, que voy a estar donde quiero No señor, soy muy calmado, pero seguido me empiezo Poco a poco ahí la llevamos, voy arañando mis sueños Mis hijos son mi tesoro, por ellos me parto el cuero Y que nadie me los tiende, o les hago un cochinero Con escuela de la vida, con esa nos enseñaron Mis padres con mucho esfuerzo, me dieron lo necesario Esa gente de la sierra, gente de Topia, Durango Aquí andamos en el ruedo, pero muy bien apoyados Paso a paso y pa' adelante, dejo mis pasos marcados Me llamo Samuel Olivas, o por el primo apodado Me llamo Samuel Olivas, o por el primo apodado Me llamo Samuel Olivas, o por el primo apodado